Veamos una forma de hacer arpegios parecida a la que hace Gregg Howe Usando saltos de cuerda, me salté más de dos cuerdas ahí Ok, estoy usando la quinta cuerda y la segunda cuerda Ahora también lo puedo hacer en la última y en la tercera Ok, te puedes mover a través del cuello Sólo este ejemplo para que lo uses es trastes 7, 9 y 11 en la quinta Está bien F sostenida, si te das cuenta es la séptima Un acorde dominante, raíz tercera Y aquí está la triada de F sostenida menor Mayor, perdón Algo que me gusta hacer es Mover el tapping entre estas dos notas igual en esta cuerda Y también lo podemos hacer en la última cuerda Aquí voy a tener la séptima Ahora está bien do sostenido Raíz tercera Y aquí la triada En este caso do sostenido Música 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 Música